La virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, presentó desde su casa de transición a una integrante más de su gabinete ampliado. En esta ocasión refrendó en su puesto a Zoe Robledo como director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Robledo es politólogo por el ITAM y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. La decisión de que Robledo Aburto continúa al frente del IMSS responde a varios motivos. Según Sheinbaum Pardo, ha desempeñado una gran función en su cargo y es vital para consolidar el IMSS-Bienestar. Este programa busca la federalización en la salud de los estados que han optado por este modelo, un proceso que Sheinbaum considera esencial no interrumpir. Por otro lado, informó que Carlos Augusto Morales López será su secretario particular. Aún faltan otros nombramientos relevantes como la Dirección General de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad, la Sedena y de la CEMAR. Estas últimas serán nombradas en septiembre, según lo adelantó la próxima presidenta de México. Gracias por ver el video.